Esta semana el Hogar de Personas Mayores de Alcañiz está celebrando su Semana Cultural con un conjunto de actividades como charlas y espectáculos. Desde el lunes y hasta el viernes, a partir de las 5, los mayores tienen una cita con temas tan variados como son el medioambiente, el teatro o las costumbres y tradiciones alcañizanas. Francisco Navarro, el director del Hogar, explica que además de un lugar de reunión y juegos, a través de estas actividades se intenta mantener activos a los mayores. Siempre buscamos el entretenimiento de la gente mayor. El Hogar de Pensionista, aparte de jugar a las cartas y tomarse un café, es un centro de ocio, un centro que es para que la gente mayor venga aquí y disfrute, a partir de hacer actividades. Ha sido la Semana Cultural, pero tenemos todo el año talleres de todo, de informática, manualidades, de coro, de canto, de gimnasia. Es un centro de ocio. Francisco Javier Sáenz fue el encargado de impartir la charla el martes sobre costumbres y tradiciones. Estas son solo algunas de ellas. Vamos a hablar de la piedra de fin del mundo, por ejemplo, la piedra que hay en el camino, en la carretera hacia Castel Serás, que el día que se caiga acabará el mundo, según predicaba Vicente Ferrer. Hablaremos un poco de los orígenes de los tambores de la Semana Santa. Hablaremos también de la curiosa historia de la fundación del Colegio de Escolapios, que en principio se fundó, o se debía fundar, para luchar contra la superstición de la gente de Acañiz, que se contaba que era muy supersticiosa, pero precisamente se fundó porque apareció un fantasma e instó a que el colegio se fundara cuanto antes. En fin, varias historias de este tipo. Gracias.